Los días, los buenos días, el café los hasta luego La soledad de quien compró tabaco y perdió el fuego Las nubes van a amarte, el arte lleno de egos El amor a primera vista suena a chiste entre los ciegos Los juegos de mesa que acaban en la cama El sol insoportable y uno en llamas Las calles que amas y los rostros que jamás vas a olvidar Los amigos que te encuentras por casualidad en el mar Los aún no llego pero caso Imagínate cómo debe ser estar casi 30 años Desde los 24 a los 53 Viviendo como monja de clausura Hablar sólo lo indispensable en los momentos indispensables Rezar durante todo el día, vivir en una comunidad aislada En la que casi no tenía contacto tampoco con su familia Aún en los momentos difíciles En qué momento se cree, en cuáles se entra en crisis Después finalmente dejó de serlo Ahora se casó y vive con alguien hace ya unos años Son más de 25 años En silencio De eso hablamos esta noche Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME Con alianzas exclusivas en todo el país Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa Porque para ser una PYME No alcanza con querer crecer Hay que saber crecer Conoce más en macro.com.ar Macro. Cerca siempre Y un día dijiste voy a ser monja Algo así ¿Por qué? No fue de repente Fue un largo proceso Pero en realidad se puede decir que fue un día dije voy a ser monja Mira, yo estaba siempre ansiosamente en búsqueda ¿No? O en una búsqueda ansiosa De algo trascendente De la verdad De lo infinito De lo que no acaba Bueno, me formé en una familia que Muy creyente Y que los temas de conversación normales En la mesa de familia No era el fútbol No era la política Eran las cosas de la fe Que pasaba después de la muerte Que... ¿Pero tus viejos tenían algo que ver con el tema de la fe formalmente? Sí No, digamos eran creyentes Eran creyentes nada más No eran... No, no, no Bueno Y yo me crecí en ese ambiente donde había una avidez muy grande Por la trascendencia Claro que cuando llegué a la adolescencia Todo ese misticismo, por decirlo de alguna forma Se disipó porque me empezaron a gustar los chicos Y empecé a salir Y me enamoraba de todos los varones que se cruzaban por mi vida Entonces, bueno Mis deseos ya se desdibujaron Y lo único que quería era casarme Bueno, después estuve de novia varias veces Tuve un novio que me duró más tiempo Casi cuatro años Con el que planeamos el matrimonio Ya era muy formal, muy avanzado Pero había algo dentro mío Que me decía que eso no era lo que mi corazón deseaba profundamente ¿Vos quedan tenías? Y 22 en ese momento Y como no la tenía clara, cambié de novio Como quien dice, capaz que su problema es él El problema es él y no yo Claro Pero así tampoco Entonces, un día dije ¿Qué me pasa? Ah, todo esto yo había hecho una carrera Filosofía Que se supone que me iba a dar respuestas a eso que yo buscaba Bueno, claro, por lo menos te iba a dar preguntas Se supone Claro Pero bueno, la filosofía, como dice su... ¿A dónde estudiaba filosofía? La Universidad Nacional de Córdoba Ok Sí Este... La filosofía es amor a la verdad Entonces yo decía, bueno, yo amo la verdad Entonces en la filosofía voy a encontrar las respuestas Y no encontré nada, se puede decir, en comparación con lo que buscaba Y en realidad yo decía, el amor a la verdad no me sacia Porque yo lo que busco es el amor cuando la verdad tenga un rostro No la verdad así en abstracto Eso no me... Bueno, en realidad me di cuenta que la filosofía me ayudó a formular las preguntas pero no me dio respuestas No, claro Entonces ahí tuve claro por lo menos... Y aparte si lo pensás, las preguntas de la filosofía son siempre las mismas desde que la filosofía empezó Exactamente ¿Qué es el ser? ¿Qué no es? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es el infinito? Por lo menos le dio nombre a mi búsqueda de infinito Le dio nombre a mis preguntas Me di cuenta que buscaba un alguien y no un algo a quien amar No la verdad como un algo sino un alguien Y que ese alguien debía ser un ser muy superior a lo que sería un amor en una familia Quiero aclarar que esto yo a esta edad Y viéndolo en retrospectiva me doy cuenta que tenía mucho de fantasía juvenil Lógico Como que uno cree que cuando es joven que va a haber respuestas absolutas Y cree en los grandes relatos y cree en las grandes respuestas Y cree en eso que tiene forma redonda Y cuando uno es grande se da cuenta que todas las respuestas tienen aristas Que todo tiene muchas caras Y creo que esa elección, volviendo a la pregunta que me hiciste Tuvo que ver con en ese momento de mi vida Que fue cuando tenía 22 años o 23 Cuando me lo cuestioné a fondo tenía 22 Cuando ingresé al monasterio que fue 6 meses después de hacerme la pregunta De forma más así frontal y directa Pasaron unos 6 meses y ya estaba dentro del monasterio ¿Cuál fue el punto de inflexión? El punto de inflexión es que yo dije ¿Qué cosa me puede dar una respuesta infinita? Solo Dios Y solo Dios pero no en cualquier estilo de vida consagrado Es decir, un estilo de vida consagrado Donde el núcleo sea la búsqueda Y el contacto con Dios No solamente decir bueno Estoy Tengo una relación con Dios pero mediada O sea, a través del servicio bajo esta forma El servicio bajo esta otra forma Sino que yo quería un contacto Entonces la opción fue lo que se llama vida contemplativa Más conocido como vida de clausura Entré entonces al monasterio de las Carmelitas Descalzas de Córdoba Donde estuve 29 años Bueno, fue una elección ¿Cómo es? Es muy básico lo que te pregunto Pero para saber porque realmente la gente no lo sabe Y yo tampoco ¿Cómo es entrar a un convento? ¿Qué es? ¿Cómo un colegio? ¿Cómo qué? Bien, la pregunta es linda Porque por ahí la gente no sabe que hay un discernimiento previo O sea, yo no puedo decir A mí me gusta esto, lo tomo También las monjas tienen que decir Y vos a nosotros también nos gustas Porque es una... Es recíproco, ¿verdad? ¿Qué quiere decir vos nos gustas? Quiere decir te vemos con vocación Te vemos con cualidades Podés llegar a formar parte de esta comunidad Hay que situarse que la vida contemplativa Al ser una comunidad de clausura y cerrada Se comparte todo Desde las 6 de la mañana hasta las 22 Y de lunes a domingo y de enero a diciembre Entonces, la fraternidad es muy intensa A pesar de que se vive el silencio Lo que se convive y se comparte es todo No es mucho, es todo Entonces, tiene que haber un visto bueno De parte de la comunidad también No solamente yo quiero formar parte de esto Entonces, bueno, en ese proceso de discernimiento Yo voy a la comunidad y digo Miren, hermanas, a mí me gustaría formar parte de esto Me atrae la vida contemplativa Me atrae lo que ustedes hacen Me atrae San Juan de la Cruz y Santa Teresa Los grandes místicos que son Los padres y fundadores de este carisma Los he leído y eso es lo que quiero Quiero vivir lo que ellos vivieron Bueno, pasan unos meses Las monjas dicen Bueno, así te vemos Entonces, entras, hay una ceremonia Porque además, el ingreso a la clausura En la época que yo entré era muy fuerte Porque suponía una ruptura con la familia Ya no los veías más No volvías más a tu casa No volvías más No los veías más, más, más Nunca más No los veías detrás Digamos, lo veías detrás de la reja Una vez al mes Ese era el régimen de visita Te iban a visitar Una hora, una hora y media Sí, me iban a visitar Pero, o sea, había poco Muy cortita la visita Y siempre detrás de la reja ¿Por qué detrás de la reja? Porque la reja era el símbolo O sigue siendo en muchos monasterios El símbolo de la clausura La clausura a la vez Es símbolo de una vida Dedicada totalmente a la oración Y a la búsqueda de Dios Y el servicio de los hermanos A través de la oración O sea, nuestro servicio No era en un hospital En una misión Sino, yo voy a rezar por vos Mi vida consagrada A la oración por vos Entonces, la clausura Es un medio Para fortalecer O consolidar La soledad y el silencio Necesarios para la vida de oración ¿Qué pasó? Que a lo largo de los años Se puso la clausura Como un fin Y no como un medio Entonces, la clausura Estaba por arriba del Evangelio Por arriba de todo Si vos violabas la clausura Ya estabas en pecado mortal Y no importaba Si tenías a tu papá O tu mamá Que se estaban muriendo No, la clausura Entonces, eso, gracias a Dios En mi monasterio Se fue modificando Porque hubo un proceso Hay otros monasterios En el mundo Donde todavía la clausura Está puesta como El fin Y es un medio Cuando vos hablas De votos de silencio En la práctica ¿Cómo es? No es un voto En realidad Porque los votos son tres Castidad, pobreza y obediencia El silencio es una regla Es una norma de vida Que tiene un sentido No hablar por hablar Se evita la charlatanería Porque la charlatanería Va unida a varios vicios Digamos La vanidad Ese tipo de cosas La vanidad El humor Sí O digamos Siempre hablar de más Y qué pasa Que la charlatanería No ayuda Al silencio Que en la vida contemplativa Lo que se busca Es que el diálogo Con Dios sea permanente Entonces Si yo utilizo Esa energía de diálogo Para charlotear Lo estás perdiendo Lo estás disfrazando Claro Entonces Hacer una opción de vida Tan radical Para después andar Paveando Por los pasillos Y uno dice Bueno, por eso me voy Si lo que me gusta Es charlar Eso no quiere decir Que fuera una vida De mutismo O sea que uno tuviera Que estar mudo En el monasterio Sino que Se habla lo necesario Si hay que hacer Una consulta Se hace Si hay que ir A hacer una compra Uno vaya a hacer una compra Cuando no había Un demandadero Digamos una persona Encargada de las compras Pero cuando las compras No pueden delegarse Quiero decir con esto Que No hay una rigidez Por lo menos Eso evolucionó En mis 30 años De monja Una cosa fue cuando entré Y otra cosa fue cuando salí Y como te digo Poniendo en su lugar La clausura Como un medio Y no como un fin No sé si respondí ¿Y cómo tenés amigos? ¿Cómo hacían los amigos? Bueno ¿Cómo te vinculabas Con las personas? Bien En la primera época Del monasterio Fue muy duro Porque tuve Prácticamente Ningún vínculo Las cartas Las cartas Eran Revisadas Por decirlo solamente Y después Eso se Gracias a Dios Las cartas Que te escribían otros Y las que yo escribía Porque No vaya a ser Que entrar o salir A algo Que no ayudara O que pusiera en peligro La vida de oración O sea Pasamos de ese extremo Del extremo A un control absoluto Cero teléfonos Cero diario O sea periódico Nada No había internet En esa época Radio Canal de televisión Nada Ni radio Ni música Ningún tipo de distracción Fuera de la concentración Fuera de la contemplación De la oración La lectura espiritual Si Pero no teníamos Ningún medio de comunicación Al alcance Por lo menos Hasta que yo tuve 40 años O sea Desde los 24 Hasta los 40 años Y Igual te enterabas De lo que pasaba afuera Si Nos enterábamos Porque alguien Llegaba y lo comentaba Pero Muy pobremente La información Era muy pobre Una vez que Mi generación Fue lo suficientemente Adulta Digamos Cuando entramos A los 20 Cuando ya tuvimos 40 Y ya éramos consejeras O prior O que se yo Empezamos a hacer cambios Y a ser un poquito Más coherente Y más humana la vida Y ahí si Empezamos a tener Mucho más contacto Con la gente A humanizar la vida Consagrada Sacar el cuco De la clausura Porque inclusive Estabamos en una celebración Liturgia Y que la gente Nos veía detrás De una reja Muy tupida Entonces era como Ver esas monjas Allá adentro ¿Qué están haciendo? Contame Cómo era un día Ahí Levantarse a las 6 De la mañana O 5 y media Según si era invierno O verano A las 6 Ya teníamos La primera oración Litúrgica Que se llama Laudes Que dura más o menos Media hora En realidad En realidad es muy lindo Saber que uno Desde que se levanta Hasta que termina el día Está todo marcado Por oración La vida Cuando digo Laudes Laudes forma parte De 7 momentos En el día Que se llama Liturgia de las horas Laudes es la primera Oración Y comienza Señor abre mis labios Y mi boca Proclamará tu alabanza Y eso cantando En Gregoriano Y era un momento Muy hermoso del día Porque se guardaba El silencio mayor Desde la noche anterior Entonces Cuando uno abre los labios Es para alabar Y pidiéndole permiso a Dios Señor abre mis labios Y mi boca Proclamará tu alabanza Era abrir los labios Para alabar a Dios Entonces bueno Salmos Cánticos Una lectura bíblica Peticiones De ahí Una hora de oración Solitaria Después del desayuno Después teníamos Otra hora de liturgia Que se llama tercia Después de desayunar ¿En el desayuno Conversabas con tus compañeras? No Silencio También en el almuerzo Y en la cena En el almuerzo y la cena Había lecturas De alguna Algún padre de la iglesia De algún documento De la iglesia O de la palabra de Dios A no ser que hubiera Algo que festejar Como por ejemplo Un cumpleaños O que fuera una fiesta Importante de la orden Como bueno Hoy es la Virgen del Carmen Hoy es San Juan de la Cruz Hoy es San José Entonces era Se llamaba Día de Parleta Porque se podía hablar Durante la comida ¿Sobre el tema O sobre cualquier cosa? No, sobre cualquier cosa Sí, sí Era como un recreo Un recreo Bueno, te sigo contando Después de la oración Viene el desayuno La misa Tercia Que junto con la audes Ya sería el segundo Momento de oración del día Que es a las nueve De la mañana Más o menos Después de eso Se hacen Son tres horas De trabajo El trabajo Bueno, cada cual Tenía asignado un trabajo Ya sea propio De la vida monacal Como por ejemplo Bueno Ser la portera Que se llama tornera Porque en realidad No tendríamos por la puerta Sino por un torno Donde la gente no nos ve Ni nosotros vemos a la gente Si hay que pasar algo Se pasa a través de ese torno Y la tornera Tiene entre paréntesis Una misión muy delicada Que es escuchar a la gente ¿No? Recibir todas sus necesidades Sus pedidos de oración Los duelos Escuchar a la gente De afuera Escuchar a la gente De afuera del convento Exactamente Y otra La oficia sacristana Otra el oficio De bibliotecaria Otra el oficio De la liturgia Entonces cada una Va a su trabajo Y a la vez Una parte de ese trabajo Estaba dedicada A las tareas manuales Que eran para la venta ¿No? O sea que para la tienda Del monasterio Como todos los monasterios Tienen algo para vender Al mediodía A las doce Se reza sexta Después se almuerza Y después hay una hora De recreo En esa hora de recreo Se rompe el silencio ¿Qué es para qué? Nos juntemos Hablemos de lo que pasó En el día Llevamos las tareas Manuales Algo para hacer Mientras se charla Cuando termina el recreo Se reza nona Otra hora litúrgica Que es más cortita Que laudes Y que vísperas Y viene un breve descanso De cuarenta minutos Y después Lectura espiritual Y trabajo Después la lectura espiritual Trabajo Hasta las seis y media Donde hay de nuevo Una hora de oración En privado Después vísperas Que junto con laudes Son las dos horas mayores Laudes de la mañana Y vísperas de la tarde Y después la cena Después de la cena Otra hora de recreo Y por último Completas Que es la oración De la noche Más el oficio De lectura Que es lectura Ya más largas De algún padre De la iglesia Y de la biblia Y con eso Se termina el día Y empieza el silencio mayor ¿Tenías amigas? Sí Yo gracias a Dios Tuve siempre muchas amigas Porque Por una parte Porque mis amigas Antes de ser monja Permanecieron fieles Y me buscaron siempre Y bueno Yo consolidé También de mi parte Todo lo que podía En ese contexto Y también Me fui haciendo Nuevas amigas Sobre todo Otras religiosas De otros monasterios De mi propio monasterio O de otros lugares De la vida consagrada También a amigos Sacerdotes Sobre todo Porque muchos hombres No se ven Salvo el jardinero Y algún cura Este Pero sí Gracias a Dios En la amistad No me falto ¿En qué momento Usted sentía sola? Ah En la noche Cuando me iba a la cama Y decía Ay esa cama Tendría que haber Alguien ahí No Ese era un momento Durísimo Sí Sí, sí Inclusive yo En esos momentos Decía Qué duro que es La consagración Qué dura que es Porque Si bien la obediencia Es difícil La pobreza También Pero La soledad De la castidad El no poder Tener a alguien A la noche Eso era muy duro Y en qué Esos eran los momentos En los que flaqueaba Más tu fe Para decirlo de algún modo No llegaba a flaquear Mi fe Porque yo decía Yo tenía claro Que formaba parte De una opción Y que tenía que ver Con la opción Que hice Pero eso no quiere decir Que humanamente No me costara Yo siempre Para explicar Las elecciones Así tan radicales Digo que El ser humano Se comporta Por fragmentos ¿No? Es difícil Que uno entero Esté eligiendo algo Porque a veces Uno quiere Una parte De uno Quiere esto Pero otra parte Dice No porque También esto Y yo por lo menos Siempre lo padecí Por decirlo de alguna forma Que una parte mía Si caería Y otra parte mía Retobaba Pero era más fuerte La parte que caería Mientras estuve En el monasterio Había más razones Para permanecer Que para Escapar ¿Cómo es Enamorarse de Dios? Yo la verdad Que no lo llamaría Enamorarse Porque tiene connotaciones Muy sensitivas Pero yo le llamaría Una pasión Una pasión Por las cosas De Dios Y una pasión Por el reino ¿Por qué? O una pasión Por Dios Se puede decir ¿No? Hay muchos elementos Allí Que serían Muy interesantes De desglosar Porque cuando nosotros Decimos Dios ¿De qué estamos hablando? De una persona O de una O de un trascendental Que el hombre construye ¿No? En su evolución Y en su necesidad De llenar Sus vacíos En ese sentido Soy muy realista Y siempre fui reticente A decir que estaba Enamorada de Dios La verdad Para decírtelo Y todas esas expresiones Esposa de Cristo A mí siempre me costó Sí se puede decir Que uno funda Un vínculo Con Dios Muy fuerte Y en ese sentido Se puede decir Que es un vínculo Esponsal Porque uno lo elige Y lo elige Para siempre Y lo elige Por sobre todas las cosas Vamos a decir Que bueno Vamos a llamarle Vínculo esponsal Porque tiene esas características Ahora Que haya un enamoramiento Sensible Y que uno sienta cositas O mariposas en la panza Y yo jamás en la vida Lo sentí Jamás en la vida Sí Una epitimia O sea una pasión Por el reino Una pasión Por la construcción Y una comunidad Diferente Entonces decía ¿Qué pasaría Si formáramos Pequeños ecosistemas Donde vivimos Donde fueran otras Las reglas ¿No? Donde las leyes Fueran las reglas Bienaventuranzas Y no las leyes Que nos gobiernan Donde el que es feliz Y rico Es el más pobre Donde el que es bienaventurado Es el que llora ¿No? O sea ¿Cómo hacer Para que se dé vuelta Esos valores? O sea En la comunidad Que es un ecosistema Se puede decir En la vida contemplativa Yo creo que eso buscaba ¿No? Que se formara Pero Pero como quien dice Esto es el reino de Dios Y no está más allá Está más acá Eso yo le llamo Enamoramiento El mayor enamoramiento Que le puedo conocer Es ese ¿Y en dónde estaba La injusticia? La injusticia Y secuela Por todos lados Porque El ser humano Tiene La herida del pecado Y yo siempre digo Nadie por entrar En la vida consagrada Se va a cuna Contra el pecado Y contra la pasión Y contra la envidia Ni contra Ahí están todas las pasiones Entonces La injusticia Es Es el fruto Del odio De la envidia De la competencia La rivalidad El orgullo Entonces Está en todos lados ¿Te fuiste de ahí Porque dejaste de creer O te fuiste de ahí ¿Por qué? Ay mira La pregunta es hermosa No dejé de creer Empecé a creer en mí Porque Yo creo que Cuando entré en el monasterio Era Una imagen de Dios Medio perturbadora Lo digo en perspectiva ¿No? Medio perturbadora Porque era Como que Vos te entregas Dejas todo Eres una reina Así radical Una cosa así Profunda Enorme Y llena de vanidad También si se quiere Y con una negación De mí De mí misma Tan profunda Porque una parte mía No quería ser monja Una parte mía Quería divertirse Quería viajar Quería tener aventuras Pero otra parte mía Tenía Ese mandato A lo máximo A lo más radical A lo más perfecto Entonces Yo no dejé De creer en Dios Pero empecé a creer Más en mí misma En lo que sentía En mis fibras más íntimas En lo que pensaba En mis fibras más íntimas Y a darme cuenta Que eso que pasaba En mis fibras más íntimas Era precisamente Dios en mí Que Dios no estaba allá Dándome órdenes Como un ser Heterónomo Como que la ley Estaba fuera de mí Y yo tenía que hacer Un esfuerzo enorme Para llegar hasta donde Él estaba Empecé a dar cuenta Que eso que a mí me gustaba Y eso que sentía Era la voz de Dios en mí Y ahí cuando Digamos Hay un consenso interno Donde todas las partes Quieren lo mismo Ahí yo dije Ya está No hace falta Que esté acá ¿Se entiende? Se entiende ¿Y qué pasaba Si es que te pasó Cuando en esas circunstancias En las que vos estabas Contemplando Admirando Queriendo A Dios Dios no te respondía Pasó siempre O pasó muy seguido Pero a mí me ayudaba Honestamente Mucho la lectura De los místicos La lectura Sobre todo De San Juan de la Cruz Con su noche oscura O sea Atravesar La noche oscura Es la forma Más Fiable Por decirlo así De que tu fe Se consolide Porque es fácil decir Tengo fe Cuando todo es Sensitivo Pero cuando uno Atravisa la noche Y no sentís nada Y no te responde nadie Como dice Juan de la Cruz Es como estar Con la boca En el polvo Y clamando Y que nadie te conteste ¿No? O sea Postrado en la tierra Tragando el polvo Y no se oye Ninguna respuesta Y pasará así ¿No? O como si fuera Un largo sábado santo Que no es ni viernes santo Que vos decís Bueno Jesús murió en la cruz Ese sábado santo Donde Jesús está en el sepulcro Todavía no resucitó Y uno no sabe Que va a pasar ¿No? Y pasa así ¿No? Un largo sábado santo Pero la fe No es sentir la respuesta La fe es capaz Es cuando uno es capaz De soportar La espera y la prueba ¿No? Ahí es donde uno dice Bueno Pero la fe es oscura No es luminosa Como a veces se dice ¿No? La fe es oscura Uno atraviesa Zonas tenebrosas ¿Y por qué es oscura? Porque Yo sé que él me acompaña Aunque no lo vea Yo sé que él está Y aún hoy ¿No? Hoy estoy totalmente segura Que está conmigo ¿Por qué? Porque la vida contemplativa A mí me hizo conectar Después de 30 años de oración De vida de oración Descubrí que Él habita en nosotros Que Dios habita en nosotros O el espíritu de Dios Habita en nosotros Y te digo que esto Creo que va más allá De todo De toda confesión religiosa ¿No? Creo que el ser humano Tiene capacidad infinita Y yo tengo La certeza Porque lo experimenté Que dentro nuestro Hay una fuente Que manicorre Y hay una fuente Que salta hasta la vida eterna O sea Que se mueve Algo que se mueve Y que Y que yo Basta con Con Hacer una respiración O cerrar los ojos O levantar la mirada Y ahí está Y cuando vos me invitaste A este programa Del cual estoy muy agradecida Dije Qué lindo Para poder contar Quién es Dios para mí ¿Fuiste feliz? Por En muchos momentos Fui muy feliz Y en otros momentos Fui muy infeliz Honestamente Eso en 30 años Pasa de todo ¿No? Pero tuve momentos De mucha felicidad ¿Y en qué momento Fuiste feliz En esos 30 años? En la vida comunitaria Sobre todo ¿No? Porque En la vida Más allá Que siempre hay problemas Como en todo grupo humano Un grupo de mujeres Que busca a Dios Y que lo busca Más allá De todo Yo te puedo decir Que hay gente buena Y gente santa En la vida religiosa Así como hoy en día Está en el tapete Todas las Las pasiones bajas Que hay en la iglesia Que es cierto También yo puedo decir Que hay mucha gente Muy santa Y a mí me hizo muy feliz La búsqueda de Dios En comunidad Esos momentos De recreo Juntas Esos momentos Donde Decimos Bueno En enero Después No al principio Pero Después que Que se yo Año Noventa No perdón Año 2000 Ya empezamos A tener Ese hábito De en verano Ir a comer A la huerta ¿No? O al parque En vez de comer Como siempre callada En el refectorio Bueno Enero era Y era algo tan hermoso Sacar las mesas Llevar Los pancitos Sacar la mayonesa Y ponernos a charlar Y reírnos de todo Bueno Y esos momentos La verdad Quedan muy felices ¿No? Y uno dice Ay mira que bajo Que lo está hablando De la mayonesa Es que en la vida Es que en la vida Uno se da cuenta Que en las pequeñas cosas Es donde se traduce La felicidad Las pequeñas cosas Después estaban Los grandes eventos Que también Uno dice Uy que lindo Pero Después ese momento De compartir Una mesa sencilla De recrearnos En Haciendo una labor O preparando La liturgia Porque va a venir Cien personas Bueno ¿Qué podemos preparar Para que la gente Rece? Esos momentos Sublimes Hermosos ¿Sentís la ausencia De no haber tenido hijos? A veces sí Pero a veces digo Pobres Cuando veo a mujeres Cómo las sufren Digo yo no sé Si lo hubiera Honestamente No puede ser Una debilidad mía Pero yo no sé Si hubiera sido capaz De soportar Todo lo Lo que conlleva La crianza ¿No? Estuviste 30 años Callada ¿Cómo no vas a soportar La crianza de un niño? Sí Sí Supongo que soportaría Pero cuando veo En carne propia Cómo sufren Algunas mujeres Porque los hijos No responden Digo yo no sé Si me lo hubiera bancado Seguro que sí Viste Qué sé yo Puesto Uno hace las cosas ¿No? Sí Sí Pero más Yo te digo En la vida monástica Extrañaba más El no tener pareja Que el no tener hijos Te digo así honestamente Sí 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 Porque es como una parte De uno que Está Es curioso Y seguro No vamos a tener una respuesta Pero por qué algo tan Noble Tan lindo Como estar con alguien Puedes llegar a estar prohibido Yo creo que hay una respuesta ¿En nombre de qué? ¿De por qué? Yo creo que hay una respuesta Creo que Como te decía Cuando uno está muy apasionado Que es muy linda la pasión Es muy linda Sí, pero también te consume Sí Pero digo Viste cuando uno No sé si a vos te pasa Pero a muchos nos pasa Cuando uno Está tan embalado con algo Que se queda de noche Hasta las 3, las 4 de la mañana Y no se te pasa el tiempo Y estás contento Y estás con ese frenesí Y esa cosa Digo Esa pasión Aplicada A lo que significaría La consagración a Dios Te hace perder El Como que perdiera Envergadura Lo que significa Formar una familia Yo veo gente Dedicada a la medicina Gente dedicada a la ciencia Que no puede estar consagrado No tiene tiempo mental No tiene resto de energía Para pensar en una pareja Para pensar en una familia Y hay gente que me ha dicho No, Tere Yo no me caso Porque si me caso No puedo hacer lo que hago No quiero formar Bueno ¿Por qué no? En la vida religiosa Se supone que la pasión Es tan grande Que no queda resto Entonces ¿Qué pasa? Cuando uno no tiene Ese fuego Obviamente Que lo quieres Llenar tu deseo Tu libido Con una pareja Con una Pero el ser humano Es muy complejo Yo digo que el ser humano Se va construyendo Y que tendríamos que llevar Un cártel Que diga Persona en construcción Perdona las molestias Ocasionadas Ir así por la vida ¿No? Porque Nunca estamos a la altura De las circunstancias Creo ¿No? De lo que la vida nos pide De los desafíos En esos años ¿A qué cosas dejaste De tenerle miedo Y a qué cosas Empezaste a tenerle miedo? Muy bien Dejé de tenerle miedo A mi conciencia O sea Como te decía recién Empecé a creer más en mí Y a decir Eso que está en mí Es Dios Dios no está fuera de mí Está Es eso que me habla adentro Eso que yo quiero Más profundamente Dejé de huir De ese clamor interno ¿A qué le empecé A tener miedo A La verdad A muchos curas Y a obispos metidos ¿A muchos curas Y a obispos? Metidos Metidos Metiendo las narices En la vida De las monjas De clausura Como si fuéramos Los seres más peligrosos Del planeta Cuando éramos Los más inofensivos Y los de mejor voluntad Creo yo Por lo menos De buena voluntad Gente de buena voluntad Hay en los monasterios Y Y meterse a controlar La vida de las monjas Era algo que me podía Me ponía muy mal Muy mal Cuando la vida De los monjes O sea Equiparando monjas Y monjes Monjes de vida contemplativa No los controlaba nadie Porque eran varones Eso me empezó a dar Terror Digamos Que eso no cambiara Y que venía un documento Que parecía que abría Y enseguida venía otro Que cerraba Lo que había abierto ¿No? Documentos de la Santa Sede Me refiero Entonces siempre Estábamos bajo control Estricto Banco Macro Banco Macro presenta su programa Para el desarrollo PYME Con alianzas exclusivas En todo el país Te brindamos herramientas Y capacitaciones Para tu empresa Porque para ser una PYME No alcanza con querer crecer Hay que saber crecer Conoce más en Macro.com.ar Macro Cerca siempre Banco Macro Banco Macro presenta su programa Para el desarrollo PYME Con alianzas exclusivas En todo el país Te brindamos herramientas Y capacitaciones Para tu empresa Porque para ser una PYME No alcanza con querer crecer Hay que saber crecer Conoce más en Macro.com.ar Macro Cerca siempre ¿Qué es la muerte? Yo creo que la muerte es un encuentro Y una letrilla de Santa Teresa Dice Vivo sin vivir en mí Y de tal manera espero Que muero porque no muero O tan alta vida espero O sea, hay dos versiones Tan alta vida espero Que muero porque no muero Se supone que la muerte Es el paso a la felicidad plena O sea, todo lo que acá se da a medias Se da por partes Se da entrecortadamente Se da con idas y vueltas Después de la muerte Se da en plenitud Todo aquello que ansiamos Todo lo que quisimos ser Y no pudimos Nuestros anhelos más profundos Llegan a su plenitud Y yo creo que la muerte Termina de configurarnos Con Jesucristo Como en este sentido Llegamos a la medida Del hombre perfecto O de la mujer perfecta Y nos sentimos plenos y felices Yo creo en eso Pero es una cuestión de fe Es creencia No es que Si me preguntan ¿Cuál es la prueba? Que se yo No existe Por eso se llama fe Y también creo Que no existe Ni purgatorio Ni infierno Yo creo en el cielo No porque yo sea buena Sino porque Dios es bueno Creo que en cuanto mucho existe La posibilidad De tomar conciencia Del mal Y el daño que uno hizo Y que esa conciencia A uno le queme Como quien dice Y siente un dolor tan grande Por esa conciencia Del daño que hizo Que eso es lo que te purifica Y te abre las puertas Para la vida eterna Pero yo no creo En el castigo eterno Eso es Eso es del Antiguo Testamento ¿Volverías a vivir Eso 30 años? Si naciera de nuevo No Y quiero aclararlo No porque No valiera la pena Sino Porque estoy En otro estado De conciencia Creo que Esos 30 años Me permitieron Experimentar Cosas que Es raro Que en la vida Que se vive hoy En la sociedad Se pueda tener ¿No? Experiencias De mucha soledad De muchas horas de oración Muchas horas de lectura De conocimiento propio De trabajo sobre uno mismo Que No se puede En este Mundo tan convulsionado En que vivimos Eso lo valoro Y doy gracias También Soy consciente De todo lo que No pude vivir Obviamente De todas las aventuras Que no pude tener Los viajes Que no pude hacer Los muchachos Que no pude conocer Cuando era joven Los años De buena moza Que pasé En el monasterio Y bueno Sin embargo Si me preguntas Si lo volvería a vivir Te digo que no Porque creo que La vida Es tan hermosa Que tiene Tanto para vivirse Que Aprovecharía Para pedir otra cosa Banco Macro Presenta su programa Para el desarrollo PYME Con alianzas exclusivas En todo el país Te brindamos herramientas Y capacitaciones Para tu empresa Porque para ser una PYME No alcanza con Querer crecer Hay que saber crecer Conoce más en Macro.com.ar Macro Cerca siempre Cerca siempre